¡Hola, hola mis chulis! ¿Qué tal? ¡Buen día! Por ahí mi hijo, José. ¡José! ¡Hola! Bueno, pues hoy, sábado, nos dirigimos a Conbarro, donde nuestra amiga Gabri nos deja el local para hacer una xuntanza escrapera. Nuestra primera reunión escrapera con las chicas del Salnés que han querido esta vez, o han podido, porque muchas de ellas trabajan, entonces no podían reunirse. Y vamos a conocerlas hoy, que yo no las conozco. Esta para mí también es mi primera reunión escrapera. Y os quiero llevar a todos y a todas con nosotros. Así que ya nos vemos en un ratito. Vamos en camino. Os voy a ir grabando algo del camino para que vayáis viendo. Y mi marido burlándose de mí aquí al lado. La maletita escrapera con todo preparado. Vamos en camino. Bueno, pues vamos saliendo. Este es el drogue. Y vamos caminito a Conbarro. Os iré grabando por el camino a alguna zona más. Que vayamos pasando. Después os como... Oh, os pongo. Perdón. Os como... Ja, ja, ya acabo de comer. Después os pongo a cámara rápida. Así alguna zona del camino para que vayáis viendo. Es cerquita. No queda muy lejos. A una media hora. No queda muy lejos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay tantas aquí en la ría de la Rosa, hay muchísimas, pero aquí también tiene cultivo en batea. Aquí se llama batea. Bien, pues continuamos el camino hacia nuestro destino, a visitar a nuestras amigas estrapeas. Bueno, ahí tenemos Bombardo. Aquí es el comienzo ya. Aquí está el puerto deportivo, aquí a la derecha hay una playita pequeña. A ver si la vemos, mirad cuánta... ...maybe a pick-up line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind, I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi, or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. ... 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 Sí, mira, queda duro. Y te queda súper chula, siempre tiene la formita. Y no queda como con el gloss y con la capa esa por encima. Queda genial. Queda diferente. ¿Pero el filtro de café cuál es el paso que tú le haces? Yo lo cojo. No queda como el gloss y que el gloss y queda como... Cotillando, como hacen flores. Mira, estos son los endurecidos, mira. ¿Ves? ¿Pero cómo los endureces? Les eché el gel medio... Ah, es verdad que dijiste antes el gel medio. Una bandejita de esas del súper, ¿sabes? Lo planté encima, lo empracné bien y luego lo puse a secar. Ya, 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 ya. No sé cómo va. Sin el tema de... Mira. Y con las ramas en vez de poner esto. Mejor que lo mire por y que diga ahí. Mejor. Mejor sin esto. Sí, también, sí. Es que es un cortejejo. Es un toquerito. Claro. Es cuando lo necesito. Por eso no lo tejen, no tejen el muro. Y así con las ramitas por aquí. A mí ya me va a usar un montón de cosas. Es un mío, ¿por qué? Pero, enséñanos tú algo. Está sin acabar. No importa, no importa. No, no quieren moverlo. Es contra. Aquí los agujeros. ¿Qué es con esto? Aquí. Y la margarita. Estas son dos hojitas. ¿Ya los marcaste, los agujeros? ¿Los marqué? Sí, están aquí. A la pista. Y va a ir así, va a ir aquí pegadito para que no se mueva porque tiene un montón de... ¿A quién le vas a poner agilas? No, 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 porque tiene una puntilla por debajo, si no no se nota. Creo que va a quedar mejor así. Se va a ver. ¿Se va a ver los agujeros? Se va a ver el lazo. ¿Es por mirar? Sí. Bueno, estas dos hojitas para introducir que nos vamos a casar. Una foto aquí enorme del matrimonio feliz. Los novios. Y aquí, bueno, hice un poquito el indio. Para poner las firmas. Es que esto no sé si pegarlo, que quedase pegadito y coger así. No, mejor así. ¿Suelto? Sí. Vale. Y esto es un troquel que tengo en casa, de los novios, en dorado. Que para las firmas. ¿Es de Ali, no es? Sí, aparte lo tengo aquí en rosa. Pero en rosa no me gustaba, me gustaba más en dorado. No, no, no. A veces esos brillos no me idea le hago. Brilli, brilli. Se me dio por ahí brilli, brilli. Y de todas para firmar, estas. Somos 30 y algo. Entonces, para firmar estas. Y después, hola, fotos. Y esto ya no está decorado porque no sabemos. Puse hojitas. Aquí también puse esta para la tarta. Fotos de la tarta. Y después, más hojitas, más hojitas, más hojitas. Y aquí es para el final, para los últimos de la barra libre. Y escondidos aquí. Estos son los escondidos. Y ya está, ya no hice más. Ni idea que se me dio que al día y se acabó. Y ya está. Acabadito. Y aquí, va a ir por aquí detrás. Los agujeros. Entonces, a lo mejor se ve que una cinta, pero no se ve... Si se no, como se mueve un pelín. Aquí la tenéis toda fiesta. Si se mueve, no tenéis ninguna figura completa. Lo que tenéis. Pero al tener a los flamencos. Imagino que al final para comer es más barato que la camión. Aunque luego gastes más, pero como la comprensión es más barato. Muy bien. Muy bien. Margaritas, en color rosa, en rosa para Carmen una más para el álbum, que vuelva a robar las pinzas, le he hecho pegamento en tres. Y las vas colocando, intercalando los... Que no queden iguales. Exacto. Le echas una gotita al pegamento. Una gotita, porque no luego te sale. La siguiente, lo vuelves a colocar. ¿Qué pegamento has pasado? Es cola blanca, lo rellené. Ah, vale, es cola. Sí, o el tuambú también vale. La siguiente, vuelves a intercalar. Una gotita. Pero no se coloca con la mandala. Sí, es cogerla. Y le colocas, la pinta es muy cómoda. Ese puntito dorado es un troquelado. Sí. A ver, se quieren demostrar. Y ahora esperamos a que se seque y le levantamos así un poco de la forma. Qué bueno el punto. Me encanta. Le das así un poco de forma. Bueno. ¿Qué pusiste? Tres. Cuatro. Cuatro capas. Yo es que más ya no le pongo. Yo creo que en cuatro es suficiente. Cuatro ya llega. Cuando seque bien de todo el pegamento es cuando le das toda la forma. Y después con la misma tijera le recorto así un poco en forma redonda. ¿Ves? Esto tendría que hacerse en todos los cortes. ¿Ves esta forma? Esta forma es la que me da esto. Pues pongo la pistola a calentar y hago con este, ¿sí querés? Sí. Con este que se puede hacer, pero tienes que hacerle esta forma. Claro, pero habría que hacerle el corte, pero si ya lo tiene, fantástico. Vale. Pues pongo la pistola a salir. Rosa como la de antes. Otra rosa. Toma. Oye, son venitos. Le hago así. A lo de mi casa es son venitos. Así. Estas dos son palcetes, entonces todos quedan así. Son venitos y festivos. Esto aquí. Porriño sí, pero... En Pontevedra, Pontevedra. Y ahora le doy la vuelta, porque estas son las que van de... El martes, ¿no? Al final. En Pontevedra, el local, sí. Dos para arriba y dos para abajo. ¿No? ¿No? Claro. Sí, justo. Dos para abajo y dos para abajo. Estas que son... Estas dos para que me sea más fácil... Yo sí me voy, avísame, que yo no estoy acostumbrada a esto. Sí, tú sí. Yo no soy capaz de estar haciendo eso y me estoy afirmando. ¿Por qué me empiezas? Yo estoy empezando a temblar, por eso te lo estoy diciendo. Pues no tiembles, no tienes derecho a temblar. Te quieres quedar sin tu rosa, ¿no, Noria? No. Ah. ¿Eh? Ah, vale. Ah, se mató la... Y esto es el capullito. ¿Ahora? Y el a está la pongo en el centro. No hay una... Consecanciones no está posible. Yo no distingo. Yo no distingo qué canción es. Yo no la distingo tampoco, pero a ella sí porque le gusta. ¿Sí? La doblo así un poquito por los lados para que me sea más fácil. ¿Es que no haya nada? Sí. ¿Otra? Y ahora voy echando un poquito. Subo, subo y subo. Voy a hacer más gordito el capullo. Exacto. El capullo creció. Ahora le echo una puntita aquí. Y la pongo en el centro aquí abajo. Y ahora doblo un poquito para abajo. Y le echo una puntita para que no se me salga mucho. La touse. Después lo que se sale así cuando seque se puede quitar. Aquí abajo. ¡Gracias! 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 Le vuelvo a echar aquí otra gota ¡Ah, no te pones nada! ¡Te eches! ah bueno si rompo banco no importa con tal que no rompo cristal porque se puede cortar y ahora aquí pues lo mismo después los hilos estos que quedan se cortan con la tijera cuando seque un poco es lo malo de la silicona la silicona es asquerosita pero bueno es una vez que seque los hilos es como de quitar si los puedes cortar es verdad que quedan hilos siempre pero también es el pegamento más rápido yo muchas veces los voy cortando cuando seque ya está y ahora le das un poco de forma si esa pinta es fenomenal pobre te voy a mangar la pinza bueno en sus manos es que a mi a mi es que no me yo no tengo esta pinza en casa no me salen con este seito en casa claro porque nada a lo mejor la tuya no está en finita no tengo esta forma es que la mía la mía la mía la mía tiene forma redonda no viene en varias formas si así más delgadita más delgadita con una punta plana así una punta así viene en varios esta es comodísima para esto joder el pollo chino que voy no voy creo que los utilizan mucho en pesutería pero yo te digo yo la he cogido donde están los hilos y las lanas en un chino por eso a lo mejor tú no estás viendo no no es que puedes creerme puedes creerme que yo en el chino me lo recorro entero voy a cortar alguna vez pues me encanta pues a lo mejor es que no lo tiene y ya está a mi cortamos también alguno más bueno más o menos después se centra y lo pegas de ojo ay y ya está dale un toquecito para que se toque bueno mis chulis pues terminamos cierro el vídeo de hoy son las nueve y media y arrancamos hacia casita creo que todas quedarían contentas haciendo flores toda la tarde y charlando bueno yo encantada de conocerlas a todas y bueno un besiño para todas y gracias gracias por venir y espero que pronto nos volvamos a juntar un besiño espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao besiños si te gustó el vídeo si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besiño ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao